Bienvenidos amigos photoshopperos, vamos a estar recortando ahora este fondo, vamos a quitar este fondo que tal vez pueda parecer complejo o tal vez fácil, no sé, hay que intentar y descubrirlo. Esto viene siendo parte de una serie de videos que estoy compartiendo acá en el canal para poder aprender y entender cómo combinar las diferentes herramientas y todas estas imágenes que están acá son de diferente complejidad. Como podés ver acá, algunas son con fondo negro, con fondo blanco, fondo de colores, amarillo, rojo algunas les cuesta un poco el contraste, otras el tema del enfoque, el desenfoque, los colores tiene toda su complejidad y lo bueno de esto es que vamos a estar combinando un montón de herramientas y tal vez digas, wow, no sabía que se podía hacer eso, siempre hay algo más para aprender y espero poder compartírtelo. Así que acá en mi canal, todo de photoshop y otras cositas más de diseño y bueno de retoque y cosas visuales, te lo enseño todo, así que dale, acompáñame. Bueno, acá está esta imagen, te la dejo en la descripción, por si querés hacer el paso a paso conmigo a la par y de esta imagen, primero vamos a hacer el análisis. Bueno, el contraste está bueno, pero hay una dificultad, un desafío, diría yo, que es con el tema del fondo. El fondo es un fondo como corrugado, como agrietado un poco, es una pared rugosa entonces el desafío de acá es que hay mucha sombra y a photoshop tal vez le vaya a costar interpretar eso, así que vamos a ayudarlo. Bien, bueno, la imagen está bastante bien, por suerte es de muy buena calidad así que podemos hacerle un muy buen zoom que no pasa nada y vamos a hacer lo siguiente, de vuelta, podremos usar bastantes herramientas yo te voy a mostrar la que me parece la más práctica, que sería esta sería, digamos que esta varita mágica voy acá donde dice seleccionar sujeto espero unos segundos que haga el proceso de selección ahí está listo, y ya photoshop hizo la selección de lo que considera que es el sujeto si hacemos un zoom vemos que está bastante bien siempre digo lo mismo, entrar en máscara rápida y poder verificar que esto sea cierto, el tema de la selección hay unas partes que vamos a tener que ajustarlas de hecho, fíjense que acá está seleccionando parte del fondo así que bueno, sin decir nada más, vamos directamente a lo que nos importa este es el gran desafío, el tema del cabello, del pelo así que vamos a ver qué podemos hacer bueno, qué haría yo, de vuelta, elijo alguna de estas herramientas por ejemplo, varita mágica y le pido seleccionar y aplicar máscara y acá vamos a usar estas herramientas que tiene photoshop y es la siguiente, esta vamos a ir a lo que es perfeccionamiento de borde y vamos a prestar atención a esta parte de acá bien, ahí está voy a bajar un poco el tamaño a ver ahí, sí, 151 pueden dar en más, en sumar y voy a darle cerca del borde, por acá como para que photoshop interprete que tratamos de quedarnos con el cabello hay una gran dificultad en el cabello que apenas se puede percibir que es que tiene gris dentro de la parte del cabello, del pelo entonces ahí se puede complicar un poquito ahí está esta zona de acá tiene un poco de gris tiene el rebote del color gris y acá bueno, esto puede ser un gran problema así que lo mejor es tratar de trabajar apenas con el borde yo hice una selección general mucho no me está gustando voy a tocar control Z para volver y voy a hacer más chiquito el pincel voy a enfocarme más cerca del borde ahora sí con un 70 y pico creo que puede andar mejor vamos a tratar de hacerlo por acá ahora sí los colores son a veces tramposos porque de hecho el fondo también al tener gris puede que nos quede parte del fondo de ese fondo rugoso a la vista bien ahí vamos ahí vamos técnica para rescatar cabello hay varias siempre está bueno hacer un trabajo de base y después vamos mejorando bueno creo que ahí anduvo un poco mejor y ahora nos metemos en detalle estoy achicando el pincel esto lo digo siempre en cada vídeo te muestro atajos y trucos nuevitos que espero que te sirvan en vez de hacer clic derecho y cambiar el tamaño o venir acá arriba y cambiar el tamaño lo que hago es tocar la tecla alt del teclado y con el mouse clic derecho hacia la izquierda voy a hacer la derecha agarra una bocilla el pincel y arriba y abajo lo que hace es trabajar sobre la dureza del pincel o sea más duro o más difuso bien sigo seleccionando esta partecita de acá ahí está ahora sí bueno mi photoshop se ha vuelto momentáneamente loco se ha trabado ahí está no vamos de vuelta esta parte pedí que no por favor ahora sí espero unos segundos que procese y ahora bastante mejor bueno la oreja se puede ver que tiene parte del gris de atrás es como apenas apenitas y esta parte de acá vamos a tratar de sacarla ahí está te digo que hay veces que hay imágenes que parecen fáciles y son más bien difíciles o complejas y otras que parecen complejas y terminan siendo más bien fáciles eso no lo sabes hasta que pones hasta que te pones a a trabajar a full bueno esta tercera herramienta que es el pincel como el pincel común digamos tipo máscara rápida voy a seleccionar y desmarcar las cosas que me interesa que yo sé que no quiero y que tal vez la herramienta de perfeccionamiento del borde no se da cuenta entonces acá estoy tratando de sacar esto estos pedacitos acá también ahí va la ropa es como tiene cierta textura entonces eso se complejiza porque la textura de la campera igual debe ser parte de la foto pensada así la campera con esta textura tiene que ver con el fondo bueno yo creo que ahí más o menos está bien había visto por acá abajo una zona esta exactamente de la mano acá vamos a hacerlo de forma manual esto podremos hacerlo de otras formas también que de hecho ahí está que de hecho creo que sería muchísimo más práctico como por ejemplo trabajar con la pluma y hacer selecciones con la pluma acá esta zona hay que recuperarla porque esto es normal es totalmente normal o sea el color rebota se refleja y las cosas absorben ese color y se ven modificadas por ese color eso es física muchachos es física ahí uno dirá ¿qué tiene que ver la física? bueno un montón un montón entonces está bueno prestarle atención de hecho me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad tenía esa materia de física y era como ¿para qué quiero física? y no fue la verdad una de las de las más útiles porque nada de hecho en la escuela me gustaba mucho física no era muy bueno era más bueno para lo creativo ¿no? lo de dibujar y todo eso imagínense pero si a la hora de pensar en física la verdad que me rompía mucho la cabeza entender estas cuestiones y la verdad que cuando rebota la luz pega va viene ese tipo de cosas como impactan en el resultado es muy interesante pensarlo en nuestra cabeza es una especie de render constante ¿no? en el hecho de pensar estas cosas porque ya tenés que estar pensando bueno a ver si tengo esta luz que rebota acá ¿cómo debería impactar? parece una pregunta de examen pero bueno es así ¿no? si esto tuviera una luz roja porque ahora lo que vamos a hacer es ponerle un fondo y ese fondo necesita ciertas características para que dé la sensación de que el montaje o la composición es medianamente real ¿no? eso se logra siempre con luces con sombras y con colores bueno estamos tratando de seleccionar siempre a mano con este pincel esta parte que nos quedó estoy agrandando el pincel ahí está esto es como la máscara rápida ni más ni menos ni más ni menos de hecho esto podría hacerlo por fuera con la máscara rápida la contra de esto es que no puedo usar el click y shift en este caso creo a ver ah si me deja recién no me dejaba bueno cosas de mi photoshop mi photoshop es tan particular no les pasa a ustedes que hay veces que el comando no te responde y así un rato sí bueno a mí me suele pasar constantemente yo lo daba por sentado y no 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 está bien son cosas de mi photoshop venía trabajando con proyectos de video y se ve que se me taró se me trabó el programa bueno ahí está bueno listo 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 yo considero que ya está hasta acá ustedes me conocen muchachos me conocen saben que soy muy loco de todas estas perfecciones pero es solo en photoshop se los puedo asegurar va en photoshop y en lo que es imagen listo vamos a dejarlo ahí ya está no hay más vuelta que darle si ya habéis visto por acá este pedacito exactamente lo podemos sacar con esta herramienta estos detalles igual los podemos eliminar después pero ya que estamos por qué no hacerlo todo de una acá lo más complejo es hacer la base eliminando más que nada el fondo o separando mejor dicho lo que es el fondo del cabello porque el cabello rizado o enrulado de esa forma separarlo de un fondo así puede complejizarse bien de paso te digo a vos que estás viendo esto mirá el de luz que tengo impresionante parezco Kameha bueno que te suscribas suscribite mirá aunque parezca muy poco para mí es un montón realmente realmente es un montón y lo súper agradezco cada suscriptor nuevo realmente lo festejo muchísimo porque la idea es del canal que tengo hacerlo crecer de una forma interesante y ustedes son parte así que yo les súper súper agradezco y estoy muy feliz si ven al día de hoy el video está llegando a los 400 suscriptores espero ver en el tiempo esto y decir wow éramos tan poquitos y ahora crecimos un montón siempre es buen momento de aprender Photoshop y espero que estés aprendiendo conmigo bueno ahí tratamos de iluminar esta zona de acá ahí está agrando un poco el pincel y trato bien esta zona de acá tratar de seleccionarla lo mejor que pueda y nos queda este pedacito de acá pasan un par de cosas interesantes que se mezclan entre el fondo rugoso de la pared que está atrás con la rugosidad de la piel obvia más lo que sería los píxeles que en esta parte ya se complejiza un poquito listo ahí está y acá que tenemos bueno acá tenemos la parte de la oreja ahí está que esto ya es más a mano ahí está ahora sí y bueno considero que quedaría ahí bastante bastante bien podemos darle algunas correcciones más pero serían casi imperceptibles bueno yo considero que hasta acá está bastante bien lo que podríamos hacer es en todo caso hacer un pequeño ajuste de estas configuraciones como redondeo para las zonas de acá por ejemplo ¿ves? redondeo apenas un desvanecimiento del borde un poco de contraste ahí creo que puede llegar a andar bien y lo que voy a hacer ahora tenemos dos opciones miren podemos tocar acá descontaminar colores que me ayuda un poco más a separar la persona del fondo este o no yo en este caso le voy a pedir que sí que me ayude a descontaminar los colores como para que la separación y el recorte sea un poco más preciso y le pido que me haga una nueva capa con máscara de capa le digo que sí ok y acá lo tengo bien vamos a ver como quedó esto me acerco bueno el cabello quedó 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 más o menos bastante bien creo que en líneas generales está bastante bien ahora podemos poner un poco de ajustes y para comprobar siempre hago lo mismo creo una capa de ajustes de color uniforme por ejemplo en este caso color rojo y la pongo por debajo de nuestra capa vamos a acercarnos ahora y vamos a ver cómo queda bueno yo creo que queda bien la verdad que creo que queda bien algunas cosas como digo siempre podemos decidir si queremos que quede o las eliminamos tengo como un montón de reflejo ¿no? bueno eh hace calor chicos acá hace calor y no estoy en la playa todavía bueno eh que lindo sería ¿no? ya vamos a estar en la playa transmitiendo de la playa ¿qué les parece? bueno ¿qué vamos a hacer? ¿o qué formas tenemos de corregir esto? bueno un montón pero en este caso mmm 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 les voy a mostrar qué es lo que haría yo bueno si lo dejo así no estaría mal hasta ahí podría quedar si cambio el color algún tal vez azul oscuro digamos este pedazo de cabello tampoco queda del todo tan mal mira yo te voy a mostrar lo que haría ¿sí? lo que haría es una copia de esta imagen digamos duplicar capa clic derecho ahí duplicar capa ahí está y le voy a aplicar esta máscara se la voy a aplicar clic derecho le digo aplicar máscara de capa como para que lo recorte esta la deshabilito y lo que voy a hacer acá es lo siguiente voy a bloquear los píxeles transparentes que para qué sirve esto con esto le digo a photoshop mira yo voy a pintar pero voy a dejame ayudame a pintar donde existan píxeles donde no hay píxeles no pintes te lo muestro muy rápidamente igual en el canal esto yo lo suelo mostrar mira acá estoy tratando de pintar no puedo pero si pinto acá adentro sí puedo ¿por qué? porque hay píxeles entonces me bloquea los píxeles transparentes me bloquea los píxeles transparentes así no trabajo en esos píxeles ahora sí habiendo hecho esto lo que voy a hacer es agarrar el tampón de clonar voy a tomar una zona por ejemplo esto y tal vez vamos a hacer una cosa hago una capa nueva esta capa con la tecla alt lo que hago mirá con la tecla alt si tocas la tecla alt fíjate lo que pasa entre capa y capa eso es una capa de ajuste o máscara de ajuste ¿qué va a decir? va a decir que lo que yo dibujé o haga acá solamente se va a ver donde existen píxeles en la capa de abajo bien vamos entonces a pintar ahí está estamos tratando ahí de recuperar un poco de ese tipo de imagen así bueno deberíamos configurar un poco este pincel me parece que está muy duro en las puntas bueno así podríamos recuperar un poco de lo que serían esas zonas medianamente difusas obviamente yo lo estoy haciendo un poco rapidito acá te recomiendo tomarte tu tiempo vamos a activar el fondo de vuelta ahí está bien fíjate como ahora sí va quedando mucho mejor ten en cuenta que en tu caso deberías agarrar y tomarte el tiempo de elegir qué zona querés ir clonando ¿no? ahí está bien mucho mejor ahora acá ahí va y si no podríamos ayudarnos pintando un poquito ahora ahí acá también esta zona de acá tomo con alt toco ahí pinto por acá ahí está ahí tenemos y listo nunca nadie se dio cuenta lo mismo por acá si querés podemos hacer lo mismo tomamos esta zonita de acá ahí está mira que belleza bellosidad si si por qué no mira le puedo poner más más cantidad de barba todavía bien yo considero que ahí queda bien mira excelente te juro que nunca nadie se va a dar cuenta solamente nosotros que somos los amos del universo con photoshop a esto podríamos hacer un par de ajustes por ejemplo trabajar con no me estoy viendo ahí está por ejemplo trabajar con luces y sombras o pintar con negro por ejemplo para bajar esa parte y listo pero ya está mira que mejor mira si le ponemos un rojo ahora de vuelta un violeta eh quedó bárbaro esto lo llevamos a cualquier lado y ya está ahora ten en cuenta lo que te dije fíjate que al combinar esto en un fondo distinto debería tu imagen principal como que empezara a variar y cambiar los colores si lo dejaras con ese fondo violeta trata de que tu persona tenga un poco de información violeta porque si no no va a quedar para nada creíble decime que te pareció este video si te sirvió si viste algo nuevo si te resultó si lo usaste si algo no te salió decímelo porque hay un montón para ver te recuerdo que mira 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 tenemos todos estos fondos para ver te dejo cada imagen para que trabajes conmigo y que seas el fucking crack amo del universo con photoshop porque acá lo vas a lograr yo sé que lo vas a lograr y con tu suscripción y tu comentario y tu like lo vamos a hacer posible totalmente posible te lo dije ¿no? vamos a hacerlo posible bueno ahora si amigos no tengo imagen de la parte final se me olvidó así que suscribite dale like compartí todas estas cosas que siempre dicen los youtubers bueno yo lo tengo que decir porque si no nada me obligan no dale tenemos que ser más porque acá hay un montón para hacer y necesito motivación necesito motivación que digas bien un like suscripción todo eso funciona siempre hay alguien que le va a servir esta información y empieza por vos dale te espero en el próximo video bueno chau 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 chau